Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a hablar de la importancia del baño en nuestras aves, ya sean canarios, jilgueros, periquitos, agapornis, etc. Y además a lo largo del vídeo os iré dando una serie de consejos y trucos para hacer que nuestros pájaros se bañen. Y sin más, ¡empezamos! Es muy importante durante todo el año aportarles baños al menos una o dos veces por semana, y con esto vamos a conseguir que nuestros pájaros tengan una buena higiene, proporcionarles a las plumas una mayor elasticidad y que éstas se mantengan limpias, les va a ayudar también a eliminar plumas sueltas, a que se diviertan y con ello se desestresen, y si además a esta agua de la bañera le añadimos algún tipo de producto que veremos más adelante en el vídeo, vamos a conseguir desparasitarlos por fuera y prevenir en la mayoría de los casos ácaros, piojillos y demás insectos. Y de la misma manera que nosotros, nuestros pájaros necesitan mantener una buena higiene tanto en la jaula como en su cuerpo, por ello es ideal que nuestros pájaros se bañen al menos una o dos veces por semana, para que mantengan sus patas y su plumaje lo más limpio posible. Durante la cría, los baños son muy importantes para los pájaros, especialmente en días previos a la eclosión de los huevos, porque con ello conseguiremos aumentar la humedad y los futuros pichones romperán el cascarón mucho mejor, por lo que uno o dos días antes de la eclosión de los huevos vamos a ponerles a los padres una bañera, especialmente nos interesa que se bañe la hembra, la cual posteriormente volverá al nido con las plumas mojadas para seguir incubando los huevos, y al estar mojada va a transmitirle ese grado de humedad a los huevos y las futuras crías podrán nacer con más facilidad, y con esto evitaremos que algunas crías no sean capaces de romper el huevo y mueran en su interior. Otro consejo si vuestra canaria, periquita o jilguera no se baña, sería pulverizar los huevos cuando la hembra salga del nido a comer. Esto lo deberíamos hacer con mucho cuidado y simplemente pulverizaríamos un poco de agua sobre los huevos, no hace falta echarle mucha agua, simplemente con que hagamos un pequeño tis con el pulverizador será más que suficiente para aportarle a los huevos el grado de humedad que necesitan para eclosionar. Durante la época de muda es muy importante también proporcionar baños a nuestros pájaros con regularidad, unas dos o tres veces por semana o incluso hay muchos criadores que le ponen los baños diariamente durante esta etapa, ya que con ello conseguimos ayudarles a eliminar las plumas viejas y a la vez favorecemos la salida de un nuevo plumaje. En resumen y para que sea más fácil de entender, lo que vamos a conseguir con los baños durante la muda es reblandecer la piel del ave para que los nuevos cañones puedan salir con más facilidad, la muda se acorte, el pájaro busca un plumaje hermoso evitando los quistes de la pluma a consecuencia de que la pluma no pueda salir al exterior y a su vez también conseguimos evitar y reducir el picaje, ya que su piel no se reseca tanto y mantiene un ciento grado de humedad. Y por supuesto, en épocas de calor es muy importante y necesario proporcionarles baños a nuestros pájaros, sobre todo en horas puntas de calor excesivo, así ellos se pueden bañar y refrescarse y el calor será más ameno. Un consejo muy importante es que si podéis cuando le coloquéis las bañeras los estéis observando y cuando veáis que todos se han bañado o calculéis que han tenido el tiempo suficiente para bañarse, en torno a unos 15-30 minutos le retiráis la bañera, para evitar que los pájaros defequen en el interior, contaminen el agua y pueda aparecer alguna enfermedad, ya que ellos antes de bañarse suelen beber un poco del agua y si ésta tiene restos de heces podría transmitirle alguna enfermedad. Mi consejo y lo que suelo hacer yo es que cuando hay previsiones de olas de calor, por ejemplo, estos días atrás que en mi zona las temperaturas han sido muy elevadas, les coloco la bañera con agua fresca sobre las 3 y media o las 4, que es cuando las temperaturas son más altas y a los 15-20 minutos cuando yo vea que ya todos se han bañado o a media tarde cuando ya han bajado las temperaturas les retiro todas las bañeras. Otro consejo es observar bien a todos si los tenéis en voladeras o en jaulas grandes, ya que puede haber algunos más fuertes que se apropien de la bañera y no dejan a ningún otro acercarse ni entrar a bañarse. En el caso de que os ocurra esto pues tenéis dos opciones, la primera apartar al pájaro que tenga este tipo de comportamiento y la segunda utilizar un pulverizador y pulverizar a todos los pájaros uno por uno y de esta manera nos aseguramos que todos se mojen y se refresquen. Para bañar a nuestros pájaros podemos ampliar diferentes tipos de bañera, desde esta que hay a mi izquierda que son bañeras exteriores, es decir que se colocan en el exterior de la jaula, hasta este otro tipo de bañeras que son las bañeras de toda la vida que se colocan dentro de la jaula. En mi caso prefiero utilizar bañeras exteriores ya que son más cómodas, puesto que son más fáciles de quitar y poner y no se moja tanto la jaula ni los comederos y a la vez no quitamos espacio dentro de la jaula. Si utilizáis las bañeras interiores debéis tener en cuenta que el recipiente no tenga mucha profundidad y que el pájaro pueda moverse, aletear y bañarse sin dificultad. Y una vez que el pájaro se ha bañado y le retiréis la bañera también debéis retirar la bandeja de la jaula y limpiarla muy bien, porque se cae mucha agua y si esto no lo limpiamos pueden aparecer bacterias y hongos. Y otro pequeño truco independientemente de que utilicéis bañeras interiores o exteriores es que la coloquéis siempre en un punto de la jaula alejados de los comederos y de la pasta de cría para evitar que se mojen y fermenten. Por supuesto, si habéis criado a mano a vuestro pájaro, es papillero y está acostumbrado a salir de la jaula frecuentemente, podéis bañarlo con cuidado en el fregadero bajo el grifo, abrís el grifo para que salga un chorro fino y recordad que el agua no esté muy fría para evitar resfriados y así nuestro pájaro disfrutará y se refrescará. Como dije antes, en el caso de que vuestros pájaros no acepten las bañeras y queráis refrescarlos podéis añadir en un pequeño pulverizador similar a este agua a temperatura ambiente y con mucho cuidado a unos 15-20 cm de distancia suavemente vamos a ir pulverizando poco a poco creando una especie de niebla de agua y veremos como ellos van acudiendo a refrescarse y a bañarse. También tenéis que tener en cuenta que no debéis pulverizar al ave a últimas horas de la tarde y que después de pulverizarlos es muy importante colocarlos en un lugar en el que no haya corrientes de aire para evitar resfriados. Además, si añadimos determinados productos al agua de las bañeras vamos a conseguir aportarle más beneficios y en muchos casos conseguiremos desparasitarlos externamente. Al agua que le ponemos en la bañera le podemos añadir algunos productos que actúen como acaricidas y le aporten brillo y sedosidad a la pluma, por ejemplo, podéis añadirle a un litro de agua unos 10 ml de vinagre de manzana, lo mezcláis bien y los pájaros se bañarán y le aportarán un mayor brillo a la pluma y además conseguimos desparasitarlos externamente y prevenir insectos y parásitos como ácaros y piojillos. El vinagre de manzana aunque sea un producto natural no tenéis que abusar, puesto que es un ácido y podría causarles problemas a la pluma si se usa con mucha regularidad, yo particularmente suelo usarlo una vez cada dos semanas aproximadamente. También podéis añadir algo de bicarbonato, solamente añadís a cada bañera la punta rasa de un cuchillo de bicarbonato, mezcláis todo bien que se integre con el agua y ya le podéis poner la bañera. El pájaro se bañará y al igual que el vinagre de manzana actuará como calicida en cisticida natural y le aportará una mayor sedosidad a la pluma. Una o dos veces al mes es más que suficiente, recordad siempre todo con moderación. Por último, el aloe vera también sería una buena alternativa para añadirlo en el agua de baño de nuestros pájaros. Ya sabéis que es una planta que tiene muchísimas propiedades y beneficios, mi consejo es que no mezcléis productos, es decir, no pongáis en la bañera vinagre de manzana y bicarbonato a la vez, mejor ponerlo separado e ir llevando un control de los productos que le ponéis. El vinagre de manzana, el bicarbonato y la aloe vera ya los hemos analizado anteriormente en vídeos del canal, pero como sé que muchos de vosotros sois nuevos y os habéis incorporado recientemente al canal, por aquí abajo os dejaré un comentario fijado con el enlace a sus vídeos para que podáis ampliar información y profundizar sobre estos remedios naturales. Y además de estos productos naturales, hay también algunos criadores que añaden al agua de baño unos champús o sales de baño especiales para pájaros, con ello consiguen eliminar restos de polvo y suciedad del plumaje del ave, desinfectar la pluma y al ave retirar el tejido muerto, con la finalidad de que el pájaro llegue con el plumaje en buen estado y lo más limpio y hermoso posible a los concursos. Espero como siempre que este vídeo os sirva, si es así dejarme un like, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Compartís el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros criadores. Por aquí arriba os dejo un vídeo bastante interesante y como siempre les espero en el próximo vídeo. Apenas para darle amail aам 40€ como si CAN rip... Ya sabes, gracias Apenas para adornillку y activar la campanita de noticiais de edifico. Con haber link lepamos y activar titulo, por aquí arriba los archos sin las quería previstos. Hasta acá acción maestra de gusei de llamar. En storyos sin asarnerchis Europos sin pourra ganar et Jillian Cual no era más agradable noين antes de vivir país. ¡Gracias!